Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Kronik. Tenemos un trabajo especial sobre cómo el Conacyt gasta dinero público en promover no la ciencia, no la tecnología, no el trabajo de los investigadores, sino la imagen de su director y su alta burocracia. La idea que tienen en el Conacyt es que si a su director y a sus funcionarios se les presenta como líderes mexicanos, entonces pues la institución está bien. Y esto, subrayo, en tiempo de vacas flacas, cuando lo que el país requiere es inversión en educación, en ciencia y en tecnología. Y ahora, otros editores. En ciudad. Pues resulta que para el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, es mejor que no haya constitución para la Ciudad de México. El morenista, uno de los consentidos de Andrés Manuel López Obrador, dice que sin autonomía de alcandías y atribuciones para solicitar préstamos no es viable una constitución. Esta es la segunda señal de inconformidad que da el Zacatecano respecto al documento que elaborarán los constituyentes. En la sección nacional, usted encontrará las declaraciones del Ombudsman Luis Raúl González Pérez en el sentido de estudiar la conveniencia de instaurar en nuestro país los jueces sin rostro. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.